Bueno, pues buenas tardes, quiero agradecer a pesar de la hora que estoy aquí acompañando en esta tarde. Bueno, pues el objetivo fundamental es reforzar aún más si cabe el reconocimiento que hoy Emper va a tener por parte de los Premios Ideales en Jaén. Es una organización no gubernamental que hace muchos años, en el año 93, decidieron un grupo de padres y de madres luchar y trabajar por los más vulnerables, trabajar por los niños, llegar donde la Administración muchas veces no llega y trabajar para que niños con múltiples discapacidades tuvieran una oportunidad en nuestra sociedad e igualdad de oportunidades. Esa lucha de Emper para Linares y para toda su comarca ha venido a suponer que muchos niños hayan podido incorporarse y estar en su familia, estar en la sociedad, poder ir a un colegio, poder llevar una vida dentro de sus capacidades muy recuperadas gracias a los centros como Emper, el centro de atención temprana. Y nosotros hoy queremos hacer ese reconocimiento desde la consejería a entidades como Emper que trabajan y luchan todos los días del año por muchos niños en Jaén y en toda Andalucía. La Consejería de Salud tenía muy claro que entidades como Emper tenían que seguir trabajando en atención temprana. Por eso, el nuevo modelo que la Consejería de Salud y por el que hemos apostado, precisamente, va a premiar a entidades sociales como Emper, para seguir trabajando por niños que tienen muchos problemas y que necesitan mucha ayuda, pero que deben de darse a través de entidades sociales como Emper, porque son niños muy vulnerables y ellos van a garantizar y han garantizado durante muchos años esa atención temprana a tantos niños durante tantos años. La apuesta de la Consejería está clara, que es el concierto social donde tendrán prioridad entidades como Emper y en breve estará ese decreto, porque se está trabajando a marcha forzada para tenerlo encima de la mesa en muy breve fecha. A la vez, desde la Secretaría General de Familias se está trabajando en el pliego de condiciones para que todo vaya a la vez y lo podamos tener encima de la mesa en muy breve fecha. Termino diciendo que para nosotros es esencial el trabajo y la labor que durante tantos y tantos años, de una manera muy callada y silenciosa, organizaciones como Emper vienen realizando por los más vulnerables. Porque ahora mismo una de nuestras preocupaciones, no solo como asociación, sino como agente social que trabaja en la atención temprana y formamos parte de distintas organizaciones a nivel regional, Plena Inclusión, también ATAI, que es la Asociación de Profesionales, pues estamos muy preocupados por que el desarrollo de la atención temprana, que ahora mismo está ahí candente, bueno, pues sea el que todos buscamos. Es cierto, es cierto que se está escuchando a las familias, que están escuchando a las asociaciones y en esa medida vamos a ver si entre todos somos capaces de sacar una ley de atención temprana que incida en la problemática que realmente tienen los niños de 0 a 6 años con un problema en el desarrollo o con algún riesgo de padecerlo. Estamos trabajando ahora mismo. Hay 20 CAIs en Jaén. Nosotros vamos a hacer, que es una noticia que nos acaban de dar, vamos a ser el primer CAI acreditado en calidad, que es también lo que se busca. Hablaba la viceconsejera del concierto social. El concierto social fundamentalmente es priorizar a entidades sociales sin ánimo de lucro en la prestación de servicios de índole social. Y además de esta cualificación también aquellas entidades pues que se eleven por encima de las demás en cuestiones de calidad de servicio. Estamos trabajando ahora mismo con 63 niños. Hemos trabajado en el último año con 75. Y bueno, pues tenemos, estamos ahora mismo en un momento casi de colapso en el sentido de decir nos están derivando muchísimos niños. Nosotros como asociación no resistimos a que haya lista de espera, pero ahora mismo casi estamos ahí en el límite porque ya estamos dando más sesiones de las que nos están pagando. Pero bueno, esto no es cosa ahora mismo de la consejería en cuanto a… Es una realidad que quizás no se había calibrado lo suficiente y que está ahí y que bueno, también ahora comentaremos un poquito todo esto y ver las fórmulas también para, bueno, pues solucionarlo. Fíjese, le voy a comentar. Hace cinco años nosotros teníamos una subvención de 5.000 euros. Estamos de 5.000 euros. Evidentemente no llegaba, no llegaba para nada. Para decir, era un servicio que se sostenía por medio de los socios de la asociación de obras sociales. En fin, teníamos que vernos, nos veían muy apurados para sacar adelante el servicio, pero bueno, creíamos en algo. Somos una asociación de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y en esa medida, es nuestro objeto, es nuestra razón de ser y apostábamos por ello. Esto se traslada a las administraciones. Hay eco y hay voluntad de querer arreglar esto. Se firman los primeros convenios marcos, es decir, para que se concierte la atención temprana. Y estamos ahora mismo en 80.000 euros, 85.000 euros, cinco años después. Y hablando ahora mismo de 22 euros por sesión, que en principio para el próximo año subirán a 28. ¿Qué ocurre con esto también? Los peligros que esto entraña. Porque empieza a haber entidades que no tienen nada que ver con la atención temprana que empiezan a ver un negocio. Entidades con ánimo de lucro que empiezan a ver un negocio en esto. Es legítimo, ¿eh? Es legítimo. Pero claro, hay que velar. Tendremos que velar por la calidad, porque la calidad del empleo que genere, que no se contraten a autónomos con sueldos que no sean acordes a su categoría profesional y que no se genere un beneficio industrial excesivo para el tema que estamos tratando. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, lo positivo siempre va a generar, ¿no? Estas cosas que son muy buenas siempre va a generar ahí para avispados y determinados peligros que, bueno, estamos a tiempo de atajar ahora mismo también, ¿no? ¿Está encima de la mesa todo? Sí, sí, lo sé, lo sé. Entonces, el porcentaje, pues bueno, pues prácticamente el 100% del servicio lo aporta la Junta de Andalucía. Entonces, el porcentaje de la Junta de Andalucía